Buen día, mi nombre es Gabriel Olvera Zavala, soy la encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosí de Bellas Artes. Hoy platicaremos del poeta Ramón López Velarde. Nuestro poeta invitado vivió en la ciudad de San Luis Potosí. Arribó en 1908 a estudiar en el Instituto Científico y Literario La Carrera de Derecho. Escribe este poema cargado de sonidos, cuyo escenario es el barrio del Pontecillo de la capital potosina. Escuchemos. No me condenes. Yo tuve, en tierra adentro, una novia muy pobre. Ojos inusitados de sulfato de cobre. Llamabase María. Vivía en un suburbio. Y nubo entre nosotros ni sombra de disturbio. Acabamos de golpe. Su domicilio estaba contiguo a la estación de los ferrocarriles. ¿Y qué noviazgo puede ser duradero entre campanadas centrífugas y silbatos febriles? El reloj de su sala desgajaba a las ocho. Era diciembre. Y yo departía con ella bajo la limpidez glacial de cada estrella. El gendarme, remiso a mi intriga inocente, hubo de ser, al fin, forzoso confidente. María se mostraba incrédula y tristona. Yo no tenía traza de una buena persona. ¿Olvidarás acaso, corazón forastero, el acierto nativo de aquella señorita que oía y desoía tu pregón embustero? Su desconfía de ingénito era ratificado por los perros noctívagos, en cuya algarabía reforzabas el duro presagio de María. Perdón, María, novia triste, no me condenes. Cuando oscila el quinque y se abatan las ocho, cuando el sillón temezca, cuando ululen los trenes, cuando trabe los dedos por detrás de tu nuca, no me ajustes. Más pérfido que uno de los silbatos que turban tu faena y tus recatos. Publicado en el año de 1916 en el libro Zozobra. Nos veremos en la próxima cápsula. ¡Hasta pronto!